Lo que les vamos a mostrar es un ejemplo de un caso de análisis de un lote. Van a ver en realidad un vuelo a muy baja altura para que lo puedan apreciar. En el caso real se vuela mucho más alto y a otra velocidad. Van a ver un caso simplificado a baja altura del rastrillaje que va a realizar el dron con un vuelo programado. Va a seguir unas líneas precisas de vuelo tomando imágenes multiespectrales que después se procesan para hacer el análisis. Lo que van a ver es esto ahora, las líneas de vuelo a baja altura. Y bueno, nos estamos especializando en lo que es el hecho de servicios brindado por drones. Hoy en día para el trabajo de drones hay tres puntos claves que yo quiero remarcar y quisiera que todos ya vayamos aprendiendo porque son lo clave para esto. Primero es la elección del modelo de qué vamos a usar. Este puede ser un avión, puede ser un multirotor de cuatro hélices, de seis hélices. Puede ser un hexacóptero, un cuadricóptero. El que está despegando ahora es un cuadricóptero que a diferencia de muchos otros que van a ver, este tiene la capacidad de transmitir en tiempo real imagen en 1080. Los multirotores tienen la particularidad de quedarse quietos en un lugar, poder bajar un metro de la cosecha, poder sacar fotos en 4K y después podemos ver incluso una plaga. Este equipo lo podemos volar a dos kilómetros de distancia durante casi 20 minutos. Un avión puede volar mucho más tiempo, pero siempre está yendo hacia adelante. Pero este nos permite relevar superficies mucho más amplias, con más autonomía. El segundo paso indispensable es el planeamiento de vuelo y la adquisición de la información. El equipo, el drone en sí, es un medio de transporte. Este puede llevar una cámara de fotos, un sensor de gas, un sensor de hidrocarburos, un sensor, una cámara multiespectral. Y se va a encargar de tomar la foto de un lugar donde nosotros no podemos acceder, como por ejemplo hoy, que puede ser un campo inundado. El tercer punto es el procesamiento y el análisis de las imágenes. Para poder llegar a ellos, el instrumento tiene que ser el preciso para el trabajo que se requiere. El programa tiene que ser el preciso para el trabajo que se requiere. Y el informe tiene que estar acompañado, digamos, de la ayuda fundamental del profesional que esté en el campo para poder corroborar ciertos datos. Lo importante de esto es que tiene una posibilidad de dar algún cambio de timón en un momento determinante que nos puede traer como consecuencia un aumento en la productividad, que es lo que se busca. Sigo observando, esto es único, esto no lo va a ver en otro lado, sí en Expo Agro. ¡Suscríbete al canal!